Música Con tu mundo tibio si llegaste un día, vida mía Sobre ruedas juega la inocencia, llega siempre a mí Quiero un renacer del alma, la fusión y la solución Para luz en una bella sintonía, un año Para luz en una bella sintonía, un año Sangre De mi sangre Sangre De mi sangre No dejes de soñar El cielo se hace acá No, no dejes de luchar No, no dejes de soñar 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 Gracias.